Richard Migrón, voy a ser el moderador de este webinar, del licenciado Luis Lescano. Voy a ingresar a un poquito más de usuarios que están ingresando en último momento. Esperemos un ratito, por favor. Listo. Bueno, vamos a dar inicio de este webinar denominado Bibliotecario de Datos, un nuevo rol para los profesionales. Va a ser impartida por el licenciado Luis Lescano, el licenciado en... A ver, vamos a ingresar a un... a unos usuarios más, por favor. Esperemos, por favor. Ya. Ya, ahora sí, por favor, vamos a comenzar. Por respecto al webinar, vamos a pedir que pongan en silencio los micrófonos. La charla va a ser impartida por el licenciado Luis Lescano, es licenciado en Ciencias de la Información, graduado de la Universidad de La Habana, Cuba. También vamos a dar gracias al Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez por permitirnos impartir este webinar y que sea del agrado de todos ustedes. Sin más, voy a dar paso al licenciado Luis Lescano para que comencemos con este webinar. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Luis. Te escuchamos. Ya. Empezaría un momentico para poner lo que es la presentación. Ahí sí se puede ver la presentación. Está cargándose. Está cargando. Ya, bueno, me parece que sí, me están diciendo que sí se veía la presentación. Bueno, muchas gracias sobre todo a todos los participantes por estar acá en este seminario. Lo estamos impartiendo por medio de la Universidad de Cuenca, por el Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez, y un agradecimiento especial a nuestra coordinadora, que es la que nos ha permitido realizar este tipo de eventos y este tipo de seminarios, y esperamos seguir haciéndolo durante todos estos meses que dura la pandemia, proporcionando así un espacio de encuentro para todos los bibliotecarios, y poder actualizarnos en todo lo que vienen siendo los nuevos roles, las nuevas perspectivas que se están abordando desde el ámbito de las ciencias de la información. Bueno, este seminario lo hemos titulado Bibliotecario de Datos, un nuevo perfil para los profesionales de la información, debido a que hace un tiempo se ha venido consolidando este perfil, y ya se está, incluso se están abriendo nuevas oportunidades laborales con este nombre, como Bibliotecario de Datos. Este perfil viene especialmente de lo que es Estados Unidos, y viene en particular de la vinculación entre la biblioteca y la investigación. Aquí vamos a presentar un temario detallado de todo lo que vamos a tratar en este seminario. Primero vamos a ver el surgimiento y la evolución del perfil, o sea, por qué surgió este perfil, bajo qué necesidades, qué cosas son los datos de investigación, cómo se realiza la gestión de datos de investigación, y en qué consiste el papel de las bibliotecas académicas y los bibliotecarios dentro de la gestión de investigación, y posteriormente ya iríamos a contar al estudio de este seminario, que se diría quién es el bibliotecario de datos, cuál es el ciclo de vida de los datos, y analizaríamos el rol del bibliotecario en el ciclo de vida de los datos, y en especial del ciclo de vida que se llama Tataua. Daremos dos espacios para poder realizar todas las preguntas, pueden ir preguntando a medida que se va desarrollando el seminario, pero especialmente después de la temática de las bibliotecas académicas y los bibliotecarios, daremos un espacio para preguntas, y ya posteriormente después del último punto que es la explicación del ciclo de vida y cómo debemos intervenir los bibliotecarios, ahí también daremos otro espacio y o más para el diálogo. O sea, tendríamos esos dos espacios para poder responder todo lo que son las preguntas. También queremos decir que no porque se vincule mucho con la investigación, o sea, todos los bibliotecarios no tenemos por qué adherirnos a este nuevo perfil, sin embargo este perfil abarca todo lo que es el ámbito de la bibliotecología. Nosotros a diario hacemos proyectos, hacemos investigaciones, los bibliotecarios, o sea, estamos muy inmiscuidos en lo que es la investigación, ya sea una biblioteca pública, una biblioteca universitaria, o puede ser también una biblioteca de un centro escolar. Todos los bibliotecarios, esperemos que les sirva de mucha ayuda la información que vamos a presentar a continuación. Primero vamos a analizar cuál es el surgimiento del perfil de bibliotecario de datos. Bueno, primeramente vamos a explicar qué cosas son los datos, en qué consisten y sobre todo los datos de investigación. Entonces los datos son una representación simbólica de un atributo o una variable cuantitativa. Estos datos pueden describir hechos o sucesos. En base a esto definiríamos también qué cosas son los datos de investigación. Los datos de investigación son todos esos hechos que se registran y se utilizan como fuentes primarias para una investigación y que son aceptados por esa comunidad de investigadores para validar los resultados de la investigación. O sea, los datos de una investigación son los datos que sustentan los resultados de una investigación. Ya pueden ser el resultado de las encuestas, ya pueden ser la calibración de los equipos para realizar un determinado experimento en un laboratorio. Pueden ser imágenes, sonidos, grabaciones. Puede ser una infinidad de tipologías. Vamos a revisar cuáles serían algunos de estos tipos de datos. Serían básicamente... Los tipos de datos, según Thomas, los podemos clasificar en la siguiente. Cuáles son los datos experimentales, serían los datos que son generados por un equipo de laboratorio. Tenemos los datos computacionales o de simulación, que son generados a partir de modelos de computación y son los que se hacen como simulación de diferentes eventos. Los datos de observación de fenómenos, que son muy comunes en las investigaciones. Los datos que toma el investigador a medida que va observando cómo se va desarrollando un fenómeno. Y los datos derivados mediante procesamiento o la combinación de otros datos. Por ejemplo, lo que es la minería de datos. Tenemos acá, serían los datos extraídos o mediante procesamiento de otros datos. Entonces tenemos acá... Vemos que durante la investigación hay una variedad de tipos de datos y una variedad de formas y formatos en que se pueden producir esos datos. Entonces, estamos en el siglo XXI y con la aparición de Internet, con la aparición de la era digital, o sea, ha habido una revolución en cuanto a la producción de los datos de investigación y la producción de los datos en general. Es llamado por la literatura, se llama como explosión de datos. Acá les traigo acá una pequeña imagen. Espero que la estén viendo. Esta imagen nos da una muestra de cómo está evolucionando y cómo evolucionarán los datos hacia el futuro. Podemos ver que respecto del 2010 a la perspectiva que se tiene en el 2020, o sea, es infinitamente superior, o sea, es 20 veces superior a la que se producía en el 2010. Estamos hablando de lo que se prevé que se deben crear 47 zettabytes de información. Un zettabyte es equivalente a un billón de terabytes. O sea, es una cantidad monstruosa de información que se está produciendo a nivel mundial, una cantidad de datos que es inmensa y que necesita ser gestionada de manera adecuada, necesita ser almacenada de manera adecuada. Y esto no solo afecta a lo que son la creación de los datos de investigación a modo general, o sea, afecta también a los datos que se producen en las investigaciones, dado que las investigaciones han evolucionado y son mucho más frecuentes en nuestros tiempos. Hay una gran cantidad de investigaciones en curso, y esas investigaciones generan cantidades masivas de datos. Entonces, tenemos un panorama, que tenemos una gran tipología de datos de investigación, tenemos que los datos de investigación son demasiados, tenemos una cantidad inmensa de datos de investigación, y necesita que se gestionen de manera adecuada. O sea, se necesita una persona que vele, porque en cada proceso de los datos se gestione de una manera adecuada. Aquí, esto se llamaría gestión de los datos de investigación. Aquí tenemos una definición, ¿qué cosa sería la gestión de los datos de investigación? Serían las prácticas de organizar, documentar, almacenar, compartir y preservar los datos recopilados durante un proyecto de investigación. O sea, la finalidad que tenemos acá de gestionar los datos de investigación es poder compartirlos y preservarlos en un largo plazo, hacer que otras personas puedan acceder a estos datos de la investigación y puedan reusarlos para futuras investigaciones, además que se puedan conservar en el largo plazo los datos de investigación. Para que esto ocurra, debemos organizarlos y documentarlos de una manera correcta. Y a su vez, debemos crear los metadatos correctos para que se puedan identificar y recuperar de la manera correcta. Y debemos organizarlos y tener un correcto nombre de los documentos que vamos a crear para que sean más fáciles para el usuario de encontrar esos documentos. O sea, ya tenemos, entonces, bastante claro qué es la gestión de datos de investigación. Y ahora vamos a ver por qué necesitamos, cuáles razones podemos utilizar para decir que gestionar los datos de investigación es fundamental. Estas son dos razones que nos da la literatura. Estas son dos razones que nos da la manera correcta. Aquí la tenemos respuesta. Doctor, Luis, en realidad, sería que los datos que están bien administrados en una forma digital tienen un enorme potencial para ser buscados, accedidos, extraídos y reutilizados. O sea, los datos que son bien administrados se encuentran de una manera más fácil, son recuperados mayor cantidad de veces y son reutilizados en otras investigaciones. una mayor cantidad de veces. Disculpe, no se ve la presentación. Luis, tenemos problemas en la presentación. Por favor, podrías compartir. Sí, disculpe. En pantalla completa, por favor. Sí, está puesta la presentación, no se ve la hora pasada. Sí, por favor. Si se cae la presentación en algún momento, siempre pueden interrumpir un segundito y lo informan, no hay ningún problema. Ya no lo abremos. Ya sí me pueden ver ya. Por favor, me confirman si pueden revisar la presentación. Sí, ahora se ve la presentación. Bien. Bueno, muchas gracias. Disculpe, mi inconveniente. Ahora queríamos saber cuáles serían las razones para gestionar los datos de investigación. Como decíamos, los datos son bien administrados, tienen un mayor potencial para ser mejor recuperados, mejor recuperados, mejor recuperados, y aparte de eso también se utilizan. Como segunda razón, tenemos que el potencial que tienen los datos de investigación, o sea, cuando se reutilizan, aumenta su costo de adquisición original. O sea, los datos, una vez que se reutilizan, aumenta el valor original de los datos. Por lo tanto, su propósito, su valor, aumenta en relación con el costo de su recuperación. O sea, cuando tenemos datos en una investigación, lo almacenamos en determinado repositorio, ahí lo accede un investigador y lo reutiliza para otra investigación. O sea, eso aumenta el valor inicial de esos datos. Sería una razón muy importante para poder gestionar lo que son los datos de investigación. Ahora, los científicos, los investigadores tienen un problema. Tienen demasiados datos, necesitan gestionarlos de una manera correcta, necesitan que se gestionen de una manera correcta para que se hayan accedido, para que sean reutilizados y para que implementen el impacto de la investigación de ese científico. O sea, las bibliotecas entonces empiezan a ayudar, en conjunto con sus bibliotecarios, empiezan a ayudar a esa deficiencia que empieza a tener en el ámbito de investigación. Primeramente, la conservación de los datos está dentro de la misión de las bibliotecas. Siempre tenemos que tener presente que dentro de las misiones de la biblioteca siempre está el... O sea, el compartir información está en hacer accesible la información a nuestros usuarios. Y tenemos que tener presente que los datos son información, bien, son... Los datos, la información es igual a datos más significados. O sea, la información son datos bien estructurados, que tienen un significado y que son verdaderos. Este concepto lo englobamos así según Luciano Floridi 2010. O sea, aquí tenemos entonces que la conservación de los datos está dentro de la misión de nuestras bibliotecas. Y las bibliotecas se encuentran con una capacidad, o tienen una capacidad única para seleccionar varios tipos de datos, tratar con varias tipologías, tratar con datos ya sea digital, en diferentes formatos, tiene repositorios, tiene una serie de herramientas que venimos utilizando para el ámbito de la bibliotecología, que empiezan a ser útiles para los investigadores. Entonces, los datos también tenemos que son críticos para el desarrollo tanto científico como económico de la sociedad. Tenemos que tener presente que los datos sirven para fundamentar todos los resultados de una investigación. Y a su vez esas investigaciones sirven para tomar decisiones, ya sea en el ámbito económico, político o social. O sea, los datos son, en su gran base, un fundamento de nuestra sociedad. Nosotros tomamos en decisión en base a los datos que nosotros tenemos, y en base a esos datos se ejecutan determinadas acciones. Entonces, tenemos también que hay un gran volumen de datos, y que actualmente no se está curando, o sea, no se está realizando el proceso de gestión de manera adecuada. Por lo tanto, hay una gran cantidad de datos que no están siendo accedidos, que no están siendo reutilizados, que incluso, pues decirles, o sea, cuando tenemos unos datos de investigación, por cierto motivo, los dejamos guardados, no los compartimos. O sea, a veces eso puede hacer que otra persona realice una investigación similar a la de nosotros, y duplique el esfuerzo. Entonces, realmente, si pudiera acceder a los datos de nuestra primera investigación, entonces se agilizaría ese proceso. Entonces, compartir mi información, o compartir en este caso los datos, lo que nos agiliza también es el proceso de investigación. Nos agiliza y permite que no realizamos investigaciones dobles en un mismo sentido. Entonces, tenemos que también que los organismos de financiación gubernamentales, y los no gubernamentales, están empezando a reconocer la importancia de los datos y la gestión adecuada de estos datos. O sea, acá las tengo en la bibliografía, un paper que es bastante importante. Empiezan a influir, o sea, empiezan a realizar un papel fundamental en lo que es la parte de lo que es la gestión de datos de investigación. Hasta acá, hemos tratado de ver cuáles son, o sea, el surgimiento de este perfil, analizamos también, o sea, qué son los datos de investigación, por qué se necesita que se gestionen estos datos de investigación, y por qué los investigadores han pedido, nos han pedido a nosotros, que somos los bibliotecarios, que los ayudemos o que empecemos a gestionar estos datos de investigación. Entonces, si empezaríamos con la primera ronda, que serían algunas preguntas que se tengan sobre, o sea, por qué es el surgimiento de este perfil, si consideran importante el surgimiento de este perfil, y empezaríamos a hacer lo que se harían las preguntas como tal. O sea, disculpen, realmente disculpen por todas las inconveniencias que han ocurrido acá, pero no se preocupen, vamos a... a reprogramar lo que son nuestras normas de seguridad, y vamos a tratar de eliminar a este tipo de usuarios. No se preocupen con eso. Bueno, pidiendo mis disculpas a los oyentes por este pequeño inconveniente, la verdad, como es de conocimiento público, siempre estamos expuestos a este tipo de inconvenientes. Más bien, queremos de pronto, si es que alguien tiene algunas dudas o preguntas con respecto al tema tratado, cabe recalcar que los datos son muy importantes para el desarrollo científico y económico de una sociedad. Entonces, espero que sepan y por favor continuemos con la reunión. Muchas gracias. Bueno, entonces continuaríamos entonces con lo que es nuestra exposición. Reiteramos nuestras disculpas por las molestias que han ocasionado a estos usuarios indeseados. No se preocupen, nosotros vamos a reprogramar y vamos a empezar a mejorar lo que son los controles de seguridad. No se preocupen por eso. Entonces tenemos acá, que es el bibliotecario de la... Disculpa, ¿cómo hacemos las consultas o los comentarios? Sí, digamos. Ya, ahora reviso los comentarios, no se preocupen. Sí, bueno, me decían que tenían una consulta. Yo tengo un comentario, Mi nombre es Rinaldo Vidal, estoy hablando desde Antofagasta, Chile. A mí me parece súper interesante lo que tú estás comentando, todo sobre el nuevo perfil. Pero, en realidad, yo considero que sí muy bien el enfoque, está todo el tema de la data, big data, etc. Al fin y al cabo, es un poco lo que el bibliotecario siempre ha tenido que hacer y es un poco la consecuencia de que en muchos países y en muchas instituciones nunca se miró de la manera correcta, incluso se menospreció los procesos que se realizaban en los departamentos de procesos técnicos. Todo el tema relacionado con la normalización de datos, de información, si eso se hubiese tomado la dimensión que se ha sido correcta, estaríamos mucho mejor preparados para todo el tema de los datos, del bibliotecario de datos. Me parece también que todo el tema de los datos también está en relación con un profundo desconocimiento que existe a tanto nivel de investigadores, bibliotecarios, instituciones, sobre todas las licencias, por ejemplo, Creative Commons que existen, que deberían facilitar el uso y la difusión de los datos, mientras no exista una real conciencia sobre la diferencia. Entre una licencia BAI, NC, una BAI, es complicado poder avanzar en estos temas porque existe un sentimiento de apropiación de los datos y de no compartir, siendo que deberían ir hacia lo totalmente opuesto. Sí, usted tiene mucha razón en lo que está diciendo. Para también complementar lo que está diciendo, realmente nosotros somos las instituciones que venimos preparándonos desde hace años, o sea, hace muchos años ya venimos preparando en la gestión de los metadatos, en poder encontrar la información, o sea, establecer estrategias de recuperación de información, e incluso desde que estábamos en papel nosotros teníamos catálogos, sacábamos metadatos, o sea, desde un principio en las bibliotecas estamos muy preparadas para este entorno, y realmente, o sea, lo que usted dice, es muy, 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 personas tienen miedo, los investigadores tienen miedo de compartir su información porque piensan que la pueden utilizar para otros fines o que se apropian de esa información que esas personas están suministrando. Pero también tenemos que decir que lo que son las Creative Commons no eliminan el derecho de autor, solamente lo complementan. O sea, las Creative Commons siempre permite o dice que se tienen que reconocer los derechos morales del autor de dichos documentos, de dichos datos. Por eso nosotros como bibliotecarios también tenemos que empezar a incentivar a lo que son los usuarios, a lo que son los investigadores, a que empiecen a compartir ese conocimiento, que empiecen a socializar cuáles son sus datos de investigación, cómo lo han utilizado. Incluso esos datos de investigación sirven para transparentar el proceso de la investigación, sirven para decir que ese resultado que esa persona llevó a cabo, o sea, es el correcto porque aquí están los datos que los sustentan. Claro, y exactamente, y en lo que tú comentas, todos esos datos también son fuentes citables, o sea, si tú los puedes estar asociados con un doble día, citas para ellos. Sí, un comentario realmente me ha aceptado, lo vamos a ver a continuación, no se preocupe, en el ciclo de vida de los datos vamos a ver cuándo se cita, porque se cita y realmente los datos de investigación aumentan, o sea, es un estudio que cuando los datos se hacen de manera más accesible y se pueden ser reutilizados, o sea, aumenta el impacto de una investigación hasta un 10%, o sea, estamos hablando que compartir los datos de la investigación empieza a visibilizar más el impacto de una investigación determinada. Sí, vamos a continuar, si alguien tiene alguna otra pregunta, realmente no he aceptado su comentario. Sí, buenos días para todos, mi nombre es William Saboyá, yo trabajo en la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá, Colombia, y bueno, en cuanto a nuestro rol, creo que nuestro rol ya debemos dejar de mirarlo como la persona que está en la biblioteca, que cataloga, que analiza datos, sino ir más allá, ya nosotros no somos solo los bibliotecarios, somos incluso, nos ven como figuras de docentes, de profesores, somos pedagogos en cierta medida, porque le estamos enseñando a los usuarios a cómo usar esa información, a cómo curar la información, a cómo administrar esa información, bien sean herramientas, o bien sea bajo otros gestores, entonces es importante que cambiemos en cierta medida ese chip que nosotros mismos tenemos, de que solo somos bibliotecarios, no, nosotros somos bibliotecarios, somos administradores de información, pero también en cierta medida somos pedagogos, que ayudamos a los usuarios a abrir esas posibilidades de investigación, de encontrar buena investigación y lamentablemente, pues también la investigación se está cerrando mucho a que si no público, bajo alguna plataforma, bajo alguna revista que está indexada, quiere decir que mi contenido no va a ser, o mi investigación no va a ser visible. Creo que es un poco ahí, tratar de cambiarnos ese chip nosotros mismos y tratar de impulsar lo que es el acceso abierto a la información. Sí, tiene mucha razón en lo que está diciendo y realmente, o sea, siempre que lo expongo mi experiencia personal, yo siempre pensé que el bibliotecario era esa persona que siempre estaba en la biblioteca con los libros sentado y, o sea, hacía solamente eso, darle libros a las personas. Y realmente, desgraciadamente, ese es el concepto que muchas personas tienen de lo que es un bibliotecario. Y realmente está en nuestras manos empezar a cambiar ese concepto que se tiene sobre nuestra propia profesión. Nosotros debemos de empezar a cambiar ese concepto y no esperar que el investigador venga y nos pregunte y nos diga qué necesitamos, en qué, o sea, qué es lo que le hace falta, sino nosotros empezar a proponerlo, empezar a hacer, notar nuestro papel dentro de una investigación que empezamos a, tenemos que empezar a ser imprescindible. Tenemos que empezar a visibilizar nuestro trabajo. Y esto del bibliotecario de datos o como es la gestión de los datos de la investigación es una herramienta muy buena tanto para los investigadores como para los bibliotecarios y nos empieza a posicionar más bien en las investigaciones, nos empieza a posicionar mucho como un instrumento, como una persona que no debe faltar. Buenos días, licenciado Lescano. Sí, buenos días. Bueno, saludos a todos los colegas. Tenía una consulta. Quería preguntarle por la importancia de la curación de documentos, de qué manera hay que efectuarlos según ciertos estándares internacionales. Gracias. Sí, sobre todo lo que es la curación de, en este caso también sería la curación de datos, sería el proceso que se realiza en los datos desde su inicio, desde su creación, hasta su almacenamiento y posterior de utilización. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a determinar varios estándares de descripción de documentos y además vamos a decir lo que son buenas prácticas para la curación de datos y para la curación de documentos. En este caso, todavía no hemos llegado allá, tal vez no esté muy claro ahora, no quiero adelantar un poco de contenido. Analizaríamos lo que es el ciclo de vida de los datos. En ese ciclo de vida de los datos, analizaríamos todo lo que va a la curación de documentos y lo que sea la curación de información. Con eso no se preocupe, eso lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a determinar qué programas se pueden utilizar, cuáles serían los estándares de metadatos a utilizar, qué tipo de políticas podemos empezar a desarrollar. Ese tipo de información vamos a darlo ahora a continuación. No se preocupe por eso. Espero haberle respondido su pregunta. De todas maneras, más adelante, ahora, en lo que es el bibliotecario de datos como tal, vamos a enfatizar en lo que es el proceso de curación de datos, que es todo ese proceso desde que se crean los datos hasta que se almacenan y después se utilizan posteriormente. Buenos días. Buenos días. Ibarra, Ecuador. Una consulta. Estamos nosotros trabajando porque, como bien dice el compañero, nosotros ahora somos los formadores de los formadores, porque tenemos que ir dentro de las tecnologías un paso más adelante. Para tener conocimiento de todo eso, estamos con la liberación de documentos, la creación de nuevos conocimientos y que se haya la gratuidad de esto. La difusión dentro de las redes sociales, la difusión dentro de los repositorios digitales. Mi pregunta es, ¿la firma digital qué consecuencias legales nos conlleva? Gracias. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí en Ecuador la firma digital tiene que ser respaldada por una institución. En este caso me parece que es el registro civil el encargado de respaldar lo que es las firmas digitales. Sí son válidas, son válidas para trámites legales, pero me parece que aquí en Ecuador todavía tienen un costo. Sí se pueden utilizar para realizar cualquier tipo de procedimiento legal, ya sea para derechos de autor, pero como les comento, o sea, en Ecuador para que sea válida nuestro sistema legal tiene que estar respaldada, ya sea por el registro civil o por otra institución estatal que le dé peso a eso. O sea, sí podemos hacerlo lo que lamentablemente tiene un costo acá. Sí, y en caso que no se lo haga el registro, se debe quitar de los repositorios digitales las firmas digitales que se tienen en las tesis y proyectos de grado para evitar problemas legales. Sí, deberíamos utilizar ese tipo de documentos. Pero el problema, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestra institución ha empezado a tener otro tipo de políticas. Nosotros en la Universidad de Cuenca empezamos que los documentos que nos autorizan la publicación en el repositorio institucional y los documentos que son para autorizar a acceder la propiedad intelectual como tal al repositorio y la licencia que se le va a poner en dicho repositorio. Nosotros hacemos que nos envíen escaneados y posteriormente que se comprometan a entregarnos el documento en físico. Eso es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Igual, nosotros también tenemos en físico con las firmas legalizadas y todo, pero no en el registro civil. Pero la inquietud que nos queda es los procesos legales que pueden ocasionarse al estar libre a la red, porque se puede hacer una copia, una copia page de las firmas no autorizadas. Entonces sería conveniente no poner a la red lo que es la parte de las preliminares donde van las firmas y tenerle solamente como respaldo los documentos físicos. Sí, eso podemos tener. Sí, perfectamente también podemos hacer eso. Dejarle el respaldo de los documentos físicos y solamente poner a disposición todo lo que es la tesis sin eso. Entonces, sí, realmente para que no se malinterprete o pueda llevar a cabo otro tipo de repercusión legal. Eso, pues, también también se puede hacer. Eso también va a disposición de lo que cada biblioteca también empieza a determinar. Muy amable, gracias. De nada. Listo. ¿Alguien más de pronto tiene alguna duda o inquietud? Listo, podemos avanzar para el siguiente tema. Sí, y también disculpen para responder un comentario acá que estaban hablando, que nosotros somos la herramienta de dar lo que se necesita a quien lo necesita. Nosotros no creamos nada. O sea, me disculpa, pero realmente somos la herramienta, pero también creamos. Nosotros creamos recursos. Nosotros creamos servicios. O sea, nosotros también somos creadores. Nosotros somos, aparte, como también decía, nosotros también somos educadores. Nosotros ayudamos a crear el conocimiento. O sea, también quisiera que lo tuvieran siempre presente. Que nosotros no solamente somos una herramienta, nosotros también somos creadores de muchas formas de conocimiento. Somos creadores también de sistemas. De sistemas de gestión bibliotecaria. Nosotros somos creadores también de servicios para nuestros usuarios. Entonces, ya, prosiguiendo ahora sí iríamos a lo que sería, continuaríamos la presentación. Déjenme compartirme la presentación. Espero que se vea la presentación ya. Sí, la pueden presentar. Bueno, entonces continuaríamos y vamos a ver como tal qué es el bibliotecario de datos, en qué consiste esta nueva rol, esta nueva profesión. Y posteriormente pasaríamos a analizar lo que es el ciclo de vida de los datos. El bibliotecario de datos realmente son profesionales de la biblioteca que están dedicados a gestionar los datos de la investigación. Ya utilizando los datos de esta investigación como un recurso apoyando a o apoyando a los investigadores que se ocupan de dichos datos. O sea, nosotros somos las personas que debemos de ayudar a los investigadores a gestionar correctamente sus datos de investigación. Y también debemos de formar a esos investigadores para que gestionen los datos de investigación de una manera correcta. Por lo tanto, nosotros como habilidades tenemos que tener un conocimiento muy preciso del entorno de la investigación. Cuáles son los actores que intervienen, ya sean los comités éticos para la investigación, ya sean las instituciones financiadoras, ya sean las revistas en las que publican, quién es el investigador principal, cuál es su rol en la investigación del investigador principal, qué es un analista de laboratorio, qué es un cuaderno de laboratorio, en qué consiste. O sea, nosotros tenemos que manejar y dominar todo el entorno de la investigación. También tenemos que manejar correctamente lo que son grandes colecciones de datos y gestionarlas de una manera eficiente. Debemos también desarrollar técnicas para el análisis y manipulación de los datos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de analizar, no solamente ayudar a gestionar también esos datos, sino también deberíamos ser capaces de analizar correctamente esos datos con herramientas, ya puede ser RStudio, ya puede ser Jupyter Notebooks. Y tenemos que empezar a fortalecer un poco más los conocimientos que tenemos en el área de lo que es informática. Y tenemos que empezar a conocer de lenguajes de programación, tenemos que empezar a aprender a hacer visualizaciones de información para que puedan ser accesibles y puedan los investigadores contar con nuestra ayuda a la hora de mostrar sus datos de investigación. También debemos desarrollar las habilidades, como habíamos hecho mención, en lo que es derecho de autor y asuntos legales y éticos relacionados con la investigación. O sea, las investigaciones que tienen sujetos humanos tienen que pasar siempre por una junta o un comité ético que avala que se están llevando prácticas correctas en la investigación con sujetos humanos. O sea, tenemos que también estar empapados de todo lo que es la normativa que existe respecto a las investigaciones que se realizan con sujetos humanos, con sujetos que sean, o sea, con animales. Y además debemos tener presente cuáles son las reglas de derecho de autor, quién es el creador de los datos, quién es el que se lleva a cabo. O sea, en una investigación tenemos que se genera una determinada cantidad de datos. ¿De quién es el derecho de autor? ¿De la institución o del investigador principal? O sea, empezar a determinar ese tipo de inquietudes que puede generar tanto para la institución como para los investigadores. Y en este caso sí debemos también estar empapados de lo que son las normativas institucionales sobre la gestión de los datos y los derechos de autor que existen tanto en el ámbito nacional como en el ámbito institucional. Ahora pasaríamos a analizar lo que es el ciclo de vida de los datos. Aquí veríamos lo que es el proceso de curación también de los datos. Entonces el ciclo de vida que vamos a analizar se llama, el ciclo de vida se llama Data One. Aquí vamos a ver cómo, o sea, cuáles son las diferentes etapas, qué roles se tiene o qué roles ocupa el bibliotecario en cada una de las diferentes etapas. Incluso vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en que vamos a ver algunas formas de organizar la información, cómo lo deberíamos hacer, cuáles serían las buenas prácticas y incluso vamos a analizar, si es posible, algunos estándares de metadatos que solamente no existen doing core, existen también otros estándares que nos pueden ayudar. Tenemos que el ciclo de vida de los datos nos va a proporcionar una visión general de cómo ocurre el proceso de creación, desde la creación de los datos hasta su reutilización, cómo va ocurriendo el proceso y cómo interactúan los diferentes actores dentro de ese proceso de creación de datos para su posterior preservación y difusión. Hay muchas versiones de lo que son el ciclo de vida de los datos. Realmente nosotros vamos a trabajar solo con la versión que es Data One y es muy sencilla, bastante sencilla, pero proporciona una visión bastante acertada y muy correcta de lo que son los datos de investigación. Aquí tenemos, como tal, vamos a analizar cada una de las etapas y cómo cada una de las etapas nosotros podemos participar como bibliotecarios. También quiero decirles que no solamente queremos, sin suscribir acá, lo que es solamente a los datos de la investigación. Este proceso lo pueden hacer todas las bibliotecas, puede hacer una biblioteca pública, puede hacerlo una biblioteca universitaria, puede hacerlo una biblioteca escolar. Todos tenemos, incluso todos tenemos docentes, todos tenemos investigadores que siempre van a consultar e incluso nosotros entrando a la misma biblioteca, nosotros creamos y desarrollamos proyectos. Y realmente si gestionáramos bien los datos de todos los proyectos, de todas las cosas que se llevan a cabo en la biblioteca, nosotros mismos pudiéramos encontrar la información de una manera mucho más fácil. Ahora vamos a ver qué cosa es la planificación. La planificación es la descripción de cómo se va a compilar, de cómo se va a gestionar, de qué medidas se van a utilizar. Aquí en la planificación vamos a revisar cómo vamos a hacer todo este proceso del ciclo de vida de los datos. Vamos a analizar cada una de las etapas y anterior a esto vamos a definir qué vamos a hacer en cada una de las etapas. Acá deberíamos, vamos a determinar un plan, un plan, habríamos un plan de gestión de datos. En ese plan de gestión de datos vamos a incluir qué formato van a tener los documentos, cómo se van a nombrar los documentos, qué tipo de backup o qué tipo de copias de seguridad se le van a realizar a los documentos, cómo se van a almacenar los documentos, cómo seleccionar un repositorio de información, qué características va a tener ese repositorio de información, qué licencia se va a utilizar para compartir esa información. O sea, acá en la planificación vamos a primero determinar todo lo que respecta a todas las otras etapas del ciclo de vida para tenerlas previstas con antelación y así vamos a ser mucho más eficientes y vamos a gestionar las cosas de una manera mucho más correcta y vamos a poder acceder, o sea, vamos a ahorrarnos tanto tiempo como dinero. O sea, en una investigación eso es fundamental porque ya con antelación vamos a tener planificado prácticamente todo. Entonces, ¿cuál sería el rol del bibliotecario durante esta fase de planificación? Primero, incentivar a los investigadores a crear un plan de gestión de datos. Segundo, ayudar a esos investigadores a crear un plan de gestión de datos. Y también deberíamos definir desde este momento ya los métodos de preservación. O sea, qué tipo de almacenamiento se va a utilizar, si es en la nube, si es local, o sea, qué tipo de copias de seguridad se les va a hacer, si es una copia completa, si es un vacu progresivo. Entonces, tendríamos que empezar a determinar este tipo de método de preservación para empezar a gestionar nuestros datos de investigación. Entonces, como les digo acá, el plan de gestión de datos nos va a ahorrar un tiempo increíble y va a incrementar lo que es la eficiencia en la investigación. Esta sería una fase que sería muy inicial, en la cual empezamos a determinar cómo se va a comportar todas las otras fases durante el ciclo de vida de los datos. Ahora, la recopilación. La recopilación es cuando ya estas observaciones empiezan a ser captadas, ya sea por sensores, y se empiezan a almacenar en una forma digital. O sea, acá se empiezan a recopilar los datos y empiezan, o sea, almacenarse los datos. Esa sería la primera etapa, que es en la recopilación de datos. Acá nosotros tenemos un rol fundamental. Primero, tenemos que saber organizar los archivos, ayudar a los investigadores a organizar los archivos y a organizar las carpetas. O sea, eso es fundamental para que después los mismos investigadores puedan acceder a su información. Debemos, desde esta etapa, empezar a pensar, a asignarle un identificador único de datos y realizar un control de versiones. Acá les tengo un pequeño ejemplo, espero que lo puedan visualizar en este momento. Esto sería lo que es una carpeta de un investigador. Cómo nosotros vamos, o sea, una carpeta de un investigador X, ya lo tengo como ejemplo para ver cómo nosotros podríamos realizar este proceso. Un segundito. Ya se abrió acá. Espero que lo estén viendo ya. Vemos acá lo que es, por ejemplo, tenemos acá, esta es una carpeta de un investigador. Tenemos una carpeta inicial que sería background, que realmente aquí lo que está poniendo serían todos los metadatos y los metadatos que son, o sea, toda la información se está poniendo acá que se va descargando de diferentes bases de datos. Realmente, miren, como una persona normal, eso nos puede pasar a cualquier persona. Siempre organizamos los documentos de esta manera. Realmente deberíamos tratar de hacerlo un poco mejor, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí en el Inicio Background, ¿qué podríamos hacer? En vez de poner el artículo interesante aquí, podríamos ponerle el apellido del autor y ponerle el año atrás. O sea, en vez de descarga, poner el autor, ponerle algo que nos empiece a identificar de qué trata ese documento. Por ejemplo, aquí en los datos, en vez de ponerlos así, podríamos ponerlo de la siguiente manera. Poner primeramente el nombre del proyecto que estamos trabajando, un nombre significativo de dicho proyecto y posteriormente podemos ponerle también lo que son las fechas en que se creó ese proyecto. O sea, que se recopilaron esos datos, discúlpenme. También tenemos aquí en la parte de lo que son meetings o reuniones. En las reuniones, o sea, podemos organizarlo así, pero realmente no nos dice mucho. O sea, son fechas, pero, por ejemplo, aquí vemos que es 22, 20, 18. O sea, tenemos que poner como un estándar que a nosotros nos permite identificar la fecha de una manera más fácil. Podríamos hacerlo de otra manera, poner reunión y poner la fecha de la reunión. Pero poner la fecha en un estandarizo, que sería año, mes y día. Sería, por ejemplo, reunión. Y en este caso sería, por ejemplo, 2020-02-01. Sería el primero de febrero de 2020. Tenemos que utilizar este tipo de convenciones para empezar a nombrar los documentos. Esto va a posibilitar que nosotros mismos empecemos a poder recuperar la propia información. Vamos a poder recuperarla nosotros mismos y otras personas también pueden recuperarla. También esto es una cosa que pasa frecuentemente. Tenemos aquí en submissions, que serían ya lo que el investigador cuando envía el artículo. Pero fíjense, como siempre ponemos, revisión tal, o sea, revisión, comentarios con la revisión, con comentarios. O sea, nosotros tendríamos que empezar a utilizar lo que son versionados. Tendríamos que utilizar, establecer versiones. Por ejemplo, pondríamos el título de nuestro proyecto, espacio, o sea, o guión bajo, y pondríamos V1.0, por ejemplo. Y empezaríamos a detener determinadas versiones de nuestros documentos. De esta manera, espero que les haya sido un poco claro el proceso de cómo nombrar los archivos. En este caso también les traigo aquí una breve... O sea, una breve forma de cómo hacer, por ejemplo, esto sería un documento, como yo lo haría en este caso, si tendría en mi biblioteca unos datos de un estudio de lectura que ya hemos realizado. Primero le pongo acá las iniciales de mi proyecto. Siempre utilizo guión bajo, nunca voy a utilizar espacio. Hay algunos sistemas operativos que el espacio puede generar algún tipo de conflicto. Entonces, siempre utilizaríamos lo que es el guión bajo. Iniciar de mi proyecto lo pondríamos acá. Después pondríamos un título que me permita como identificarlo. O sea, datos, estudio, usuario, lectura. Esas son unas palabras que me permiten identificar de manera rápida lo que es el documento. O sea, lo que serían los datos. Y tenemos mis iniciales. Acá, para saber que yo fui la persona que recopiló esos datos. Y posteriormente pondría la fecha. Aquí tenemos 2020, 0120, sería el 20, o sea, el primero, el 20 de enero del 2020. Y aquí pondríamos la versión que yo estoy utilizando de estos documentos. Entonces, deberíamos ser un poco más organizados a la hora de trabajar, tratar de utilizar, incluso en el nombre de los archivos que nosotros utilizamos a diario, empezar a darle una estructura para nosotros mismos poderla recuperar. Esto no solamente nos pasa a nosotros, les pasa a los investigadores, pasa frecuentemente un proceso de investigación. Imagínense que hay grupos o investigaciones que tienen más de, por ejemplo, 40 personas haciendo una investigación. Son grupos realmente grandes y cómo se comparten bien la información, cómo hacer todas las cosas correctamente, cómo saber rápido quién recopiló tal información o qué versión del archivo es la que se está utilizando actualmente. O sea, realmente es una herramienta que podemos empezar a utilizar o nosotros deberíamos, como los de cariños, empezar a incentivar lo que es cambiar los nombres de los archivos y organizar las carpetas de una mejor manera, de una manera que todas las personas puedan encontrar esa información. Pasaríamos entonces, porque recopilamos los datos, una etapa que se llama aseguramiento. En esta etapa, la calidad de los datos está asegurada a través de controles e inspecciones. O sea, esta etapa es para asegurar que los datos que se recogieron inicialmente son los datos correctos, que no existan anomalías, que no existan errores en los datos que se introducen. Tenemos que también pensar que las personas que muchas veces introducen los datos son seres humanos. Los seres humanos tenemos errores. Tenemos que entonces empezar como bibliotecarios a desarrollar estrategias que empiecen a prevenir de estos errores. y además empezar a suministrar lo que es el entrenamiento para mantener la calidad de estos datos. Entonces, nuestro grupo bibliotecario lo que hace es ayudar al investigador a establecer cierto tipo de parámetros y controles e inspecciones para garantizar la calidad de los datos. Aquí nosotros, o sea, lo que tenemos que hacer son controles periódicos. Por ejemplo, hay una estrategia que es que la misma información después de ser ingresada al sistema o ingresada, por ejemplo, en este caso puede ser un Excel, exista otra persona que realice un control de que esa información se puso de manera correcta y que no existen errores a la hora de introducir lo que son los datos de investigación dentro de un Excel o dentro de un documento. Aquí, posteriormente, después que aseguramos esos datos, después que esos datos están bien recuperados, que están bien organizados, entonces deberíamos pasar a la fase de lo que es la descripción. La descripción es algo que estamos ya muy acostumbrados a lo que somos los bibliotecarios. En la descripción siempre serían los metadatos, los metadatos que utilizaríamos para describir un documento. Pero quisiera decirles que no los metadatos, no dueling core siempre es suficiente para describir un documento. A veces tenemos unos datos y realmente los publicamos en cierto lugar y decimos ah, los describimos con dueling core, está todo perfecto. Pero realmente necesitamos herramientas que cuando las personas visualicen solamente esos datos puedan saber a qué investigación lo hizo, quién fue el investigador principal. Muchas veces en las tablas tenemos siglas. ¿Qué significan esas siglas? A veces el dueling core no es suficiente. A veces hay que definir otros esquemas de metadatos para empezar a ayudar a la descripción de lo que son los datos. Entonces, el rol que tendríamos nosotros los bibliotecarios es definir los estándares de metadatos que vamos a utilizar y qué tipos de instrumentos aparte de los metadatos, aparte de dueling core, aparte del esquema de metadatos de EDI, podemos utilizar. Entonces, en esta parte podríamos utilizar lo que son los estándares de metadatos para una descripción convencional en un repositorio que sería, por ejemplo, dueling core, da wing core, podríamos utilizar el data documentation initiative, que son esquemas de metadatos para definir los datos estructurales dentro de conjuntos de datos. Ahí podríamos, ahí describe cada indicador, qué significa cada indicador, aparte de la descripción normal de título, autor, materia, todo ese tipo de esquema de datos que nos promociona, por ejemplo, dueling core, podríamos utilizar un archivo readme, que es muy importante, o sea, muchos documentos a veces revisamos y siempre tienen este archivo que es readme y que hay siempre ahí y encontramos información relevante. Esto siempre lo vemos en programas, lo vemos en, de la informática vino esto de los archivos readme y realmente son muy útiles y nos pueden ayudar a contextualizar mucho más los datos, podemos contextualizarlos mucho más. Ahora vamos a ver un ejemplo de un archivo readme que es, cómo funciona, cómo podríamos hacerlo. También está la calibración de los instrumentos de medición, o sea, yo realicé una investigación en un laboratorio, sí, qué instrumentos utilizaste y qué calibración tenían esos instrumentos que tú utilizaste. Sería algo muy útil a la hora de contextualizar lo que son los datos de investigación. ahora veremos lo que es un archivo readme, realmente es un archivo sencillo, un archivo de texto plano, confirmen por favor si lo están viendo. Sí, Luis, se puede apreciar. Sí, se puede. Aquí tenemos un archivo readme que es, y vamos a revisarlo rápidamente, de todas maneras esto se los voy a compartir a todos, no se preocupen. Esto es, por ejemplo, tenemos información básica, aquí es información general, el título de los datos que vamos a hacer, el autor, quién es ese autor, nombre y apellidos, la institución, la dirección y el email. O sea, podemos eliminar o podemos adaptarlo a nuestras necesidades que existen en nuestras instituciones. Eso no es ningún problema, nosotros podemos cambiarlo y adaptarlo a nuestras instituciones. Pero, por ejemplo, fíjense que no solamente están los investigadores, sino también le ponen como investigador principal, investigador asociado, o una forma o contacto alternativo para la información y debemos que hay un contacto alternativo. También tenemos que serían las colecciones de datos y la creación de esa colección de datos o rangos. Por ejemplo, a veces tenemos investigaciones que se empiezan a subir datos desde un mes y terminan dos meses después de lo que es la recopilación de los datos. Entonces, no tenemos una sola fecha fija final, sino tenemos dos fechas. Podemos poner un rango de tal fecha, tal fecha, que podemos utilizarlo también. Ahora, ubicación, también tenemos la ubicación geográfica, la más apropiada. Aquí nos dicen la forma, podría ser latitud, longitud, y después podríamos poner, podríamos utilizar latitud, longitud, o podríamos tener que poner la ciudad, después estado, y después país. Aquí tenemos como un esquema para siempre utilizar eso. Después, podríamos poner la información acerca del financiamiento, o las fuentes de financiamiento de dicha investigación. Entonces, como vemos, ya no solamente es autor del título de materia, ya estamos teniendo, o sea, tenemos que empezar a determinar, por ejemplo, quién es el investigador principal, quién es el investigador asociado, qué información se vamos a poner, quién financia esta investigación. Ahora, vamos a la parte de acá, que serían las cláusulas o licencias. Por ejemplo, podemos ver licencias, qué tipo de restricción tienen acá las licencias, los links para las publicaciones que se, para citar los datos, podemos incluso destinar, decir, de qué forma queremos que citen nuestros datos. Aquí tenemos todo lo que es con respecto a compartir y acceder a la información. Entonces, vemos que ya no solamente es la información que nos brinda Lulincón va un poco más allá. Y ahora que también vemos acá información metodológica, o sea, la metodología que se utilizó para realizar esa investigación. También deberíamos describirla, qué tipo de instrumentos se utilizaron, qué calibración se le dieron a esos instrumentos, si es una investigación ambiental, experimental, qué condiciones ambientales se tuvo en cuenta para realizar esa investigación. Como vemos, es bastante extensivo, es bastante largo, un poco complejo también para empezar a describir eso. Y nosotros como bibliograrios vamos a empezar a desarrollar este tipo de habilidades. Tenemos que estar tan implicados en un proceso de investigación que debemos saber cuáles son los métodos que se utilizaron, quién financió, qué tipo de financiación se utilizó, o sea, cuáles son las condiciones ambientales, qué calibración se le dieron a los instrumentos, qué personas están envueltas en el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. También identificamos eso acá y también, por ejemplo, esta que es muy importante es para cada documento, vamos a ir definiendo, en este caso, por ejemplo, los datos, siempre tenemos tablas, Excel, vamos a definir qué variables tienen, qué número de columnas o en este caso filas ocupa y cuáles son la descripción de esas variables, qué significan, o sea, las siglas que muchas veces se utilizan en los datos, qué significan esas siglas, o sea, todo ese tipo de documentos con respecto a cada uno de los archivos que nosotros subimos, debemos también contextualizarlo, o sea, vamos a ir a un nivel mucho, mucho más detallado que lo que nos puede brindar un archivo de lo que es de Blinkort, y esto, como es un archivo de Texto Plano, lo puedes recuperar, cualquier buscador puede leerlo y puede recuperarlo, o sea, el archivo de lo que es el ReadMe nos proporciona una herramienta muy buena para empezar a recuperar información y no solo eso, contextualizarla muy, muy, muy a fondo, aparte de que usemos un esquema de metadato, aparte de que usemos un código de, un libro de código, esto realmente es una herramienta muy buena que nos permite a nosotros los bibliotecarios lo que es contextualizar todo lo que son los datos. Después de la descripción viene la etapa que podríamos decir que es la conservación. También quiero decir que la conservación, la descripción, no son etapas que se dan muchas veces una detrás de la otra, sino que se dan de manera simultánea. Muchas veces uno cuando recopila los datos a veces tiene que empezar a describir esos datos que empieza a recopilar y a la misma vez los está almacenando. O sea, son etapas que no se dan una atrás de la otra, sino, sin embargo, lo que empiezan a hacer es interactuar entre sí las etapas. Entonces, la conservación sería cuando lo, tiene dos momentos, tiene el momento de preservación, que en este caso es cómo se le establecen las políticas de BACUPS, o sea, de copias de seguridad y cómo se va a hacer el almacenamiento a largo plazo. Aquí vamos a ver cuál sería nuestro rol. nuestro rol no solamente es decir, vamos a almacenar en nuestro repositor institucional y ya está. No, nuestro rol tiene que ir un poco más allá. Tenemos que hablar con los investigadores y decirles, o sea, ustedes tienen una copia de seguridad, cómo tienen hecha esa copia de seguridad, qué tipo de copia de seguridad usted tiene. Aquí hay un ejemplo que es muy bueno, que hay un ejemplo de muy buena práctica a la hora de hacer lo que son copias de seguridad. En este caso sería se llama la regla de tres. Sería tener dos tipos de almacenamiento en dos lugares, en tres lugares. Después, entre esos tres lugares, dos tienen que estar en formatos diferentes, o sea, tiene que ser uno en un disco duro y el otro en otro dispositivo de almacenamiento y posteriormente tiene que haber una copia fuera de lo que es donde están esas dos copias. No pueden estar ubicados en el mismo espacio físico, tienen que estar en otro lugar. En este caso, por ejemplo, aquí como investigador podemos dar una buena práctica de tenerlo en su computadora y hacerle copias de seguridad a menudo lo que es en la nube y aparte en su laboratorio. O sea, tenemos que estar en tres lugares la información, o sea, es muy difícil que se pierda información de esta manera. También cabe destacar que la causa más frecuente de lo que son la partida de datos va en lo que son fallas de discos duros y en lo que son el hackeo, o sea, el hacking que se le hace a diferentes dispositivos. Esas son las fundamentales causas en las que se pierden los datos. También tendríamos que establecer en este momento, vamos a establecer qué es el control de acceso a los datos. ¿Quién accede? ¿Qué permisos tiene? E incluso permisos ya sea para editarlo, para verlo, para hacer entradas de información, o sea, para añadir información a nuestro conjunto de datos, sino también en el espacio físico deberíamos tener políticas, o sea, de quién entra, quién accede a qué computadora, cómo se accede a esas computadoras, si se va a utilizar un nombre de un usuario para restringir el acceso, o sea, deberíamos, o sea, esto va un poco más allá con la parte informática, pero como les digo, este error que nosotros empezamos a desempeñar es nuevo y tiene que, está muy vinculado a lo que es la informática, realmente nosotros deberíamos, o sea, ayudar a los investigadores a que determinen cómo hacer sus planes de copia de seguridad, cómo van a controlar el acceso a los datos, qué herramientas tienen, en este caso pueden utilizar una herramienta que se llama Open Science Framework, que esa herramienta los permite gestionar una investigación de una manera excelente, que permite tomar permisos a las personas de diferentes tipos de permisos, ya puede ser de editor, de, o sea, nos permite asignar ese tipo de roles en una investigación, además que guarden un lugar seguro de la investigación y que nos permite como determinar diversos entregables y empezar a almacenar esos entregables, y también nos permite crear como una wiki, una especie de wiki, así que empezamos a hacer foros de discusión sobre determinados temas, eso es una herramienta muy útil que podemos empezar a enseñar a lo que son los investigadores, también tenemos que el rol del bibliotecario no solamente, como les decía, es subir la información en el repositorio institucional, también tenemos que buscar otros repositorios de conservación a largo plazo de los documentos, no solamente está el repositorio institucional, aparte del repositorio institucional podríamos ver, ponerlo en un repositorio de datos de otro lugar que tenga mayor visibilidad, se nos ocurre en este caso, podemos utilizar un repositorio que es Fitcher, podemos utilizar DRIAD también, podemos utilizar Mendeley Data, o sea, podemos utilizar diversos recursos y no dejarlo solamente en lo que es el repositorio institucional, podemos utilizarlo para darle mayor visibilidad, pero a través de otro tipo de repositorio, entonces, nosotros deberíamos buscar qué repositorio, aparte del institucional, o parte de otro tipo de repositorio, podemos almacenar la información para que ésta sea mayor cantidad de veces, sea mayor cantidad de veces recuperado y sea más, y tenga, rejener un mayor impacto en la investigación, por lo tanto, o sea, nosotros debemos ya en esta etapa preparar todos los datos con todas las condiciones que nos exigen los distintos repositorios, hay repositorios que nos exigen formatos específicos, por ejemplo, que no sea un Excel, que sea un archivo CSV, porque CSV es un estándar libre y sin embargo lo que es el Excel realmente tiene un software propietario, entonces, ese tipo de cosas que nos va dando lo que son los repositorios, nos empiezan como que a limitar y nos empiezan a decir qué cosas son, o sea, cómo debemos preparar los datos para poder subirlo a su repositorio, son los, la información que pone cada repositorio para poder subir los datos. Aquí ya tenemos, hay muchos proyectos que se quedan hasta esta fase, almacén, primero planifican, recopilan esa información, se aseguran de que esa información sea correcta, después se realiza el proceso de descripción y se concepa y se mantiene en un lugar ahí de almacenamiento a largo plazo, por cierto, o sea, hay procesos que, hay investigaciones que se quedan hasta esta etapa, no continúan, pero hay otras investigaciones que empiezan aquí, que empiezan descubriendo archivos de datos o set de datos y a partir de ese descubrimiento empiezan a realizar nuevas investigaciones, por eso es que viene esta etapa que sería la etapa de descubrir, en el cual se localizan y se obtienen los datos que son potencialmente útiles para una investigación, junto con toda la información relevante sobre estos datos, que serían en este caso los metadatos. Se me ocurre, por ejemplo, si quisiéramos saber las estadísticas que se están manejando de coronavirus o de COVID en Ecuador, podríamos acceder en los organismos institucionales que si nos dan este tipo de cifras, descartar las cifras y empezar a trabajar en base a esas cifras y esos documentos que ya se crearon, ya no es necesario nosotros estemos analizando otra cosa, sin embargo, hay proyectos de investigación que se enfocan en datos que ya han sido creados. Entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros como bibliotecarios? Nosotros primero tenemos que hacer los primeritos, empezar a ayudar a los investigadores a descubrir este tipo de nuevos set de datos. Nosotros debemos ayudar a determinar a los investigadores si estos datos los podemos reusar o los investigadores los pueden reusar y si son pertinentes para su investigación. Nosotros somos los que tenemos que estar buscando en internet, buscando en todos los lugares y ayudando a los investigadores a determinar que esos datos que ellos van a utilizar o que nosotros descubrimos son pertinentes para los fines de su investigación. Pero debemos estar en esta parte de lo que es el descubrimiento de los datos de investigación de unas investigaciones pasadas. Primero les digo siempre, esto son pinceladas que se le está dando sobre cada uno de los aspectos realmente, analizar cada uno de los aspectos tendríamos que tener un seminario para cada dos para poder determinar realmente en qué consiste y qué tipo de importancia tiene todos los actores que intervienen en cada etapa. Estamos dando a grandes rasgos lo que son por cuestiones de tiempo también lo que son el ciclo de vida de los datos. Entonces, tenemos que las dos etapas que vienen serían integrar y serían analizar. Estas serían las dos últimas etapas del ciclo de vida. Primeramente en integrar sería en utilizar varias fuentes que están dispersas de datos y combinarlos en un único set de datos para que puedan trabajar los investigadores. Ahora, nosotros descubrimos los datos, orientamos hacia la base de datos, además, también debemos de administrar, manipular y visualizar el conjunto de los datos. Aquí tenemos varios roles, son bastantes, interpretar la documentación, identificar la interoperabilidad, adquirir, mantener y administrar las colecciones de datos. O sea, todo este tipo de cosas, nosotros vamos a tener que coger los datos que tenemos de investigaciones pasadas, crear nuevos conjuntos de datos y aparte de eso, limpiarlos y revisar que todos los datos estén correctos. Esto se puede hacer a través de varios softwares. Nosotros deberíamos y tenemos que ser capaces de manejar todos lo que son este tipo de software que en este caso sería OpenRefine, es un software que da Google que es una herramienta muy potente que nos permite añadir muchos conjuntos de datos y empezar a analizarlos y hacerlos, limpiar todos los datos y que sean más claros para lo que son los investigadores. Entonces, nosotros deberíamos también empezar a tener habilidades en esto de manejar, adquirir y administrar colecciones de datos y deberíamos ser capaces de manejar los software que son capaces de hacer este tipo de proceso. El análisis es el análisis de los datos, o sea, cómo nosotros analizaríamos los datos. Nosotros como bibliotecarios no solamente también tenemos que ayudarlos a los investigadores en lo que es o sea, a visualizar los datos, limpiarles los datos, sino también ayudarnos a procesar y analizar todos estos datos, ayudarlos a utilizar herramientas, ayudarlos a realizar visualización y también capacitarlos de ser posible en lenguajes de análisis de datos. Por ejemplo, tenemos acá Python, que es un lenguaje de programación y podríamos utilizar Jupyter Notebooks, que sería una forma de visualizar los datos, o sea, en este lenguaje de programación nosotros deberíamos ser capaces de generar visualizaciones en este tipo de en este tipo de plataformas. En este caso utilizaríamos Jupyter Notebooks, que se basa en el lenguaje de programación que es Python. También tenemos lo que es R, que es un lenguaje de programación estadística y a su vez que se utiliza en RStudio. O sea, son dos herramientas muy potentes que nos van a permitir hacer visualizaciones de la información y representar la información de múltiples maneras. O sea, para programación me parece que no hay límite y siempre existen nuevas bibliotecas para estos dos recursos y nuevas formas de visualización. Además, también tenemos Tableau, que es un software gratuito. Como les repito, todos estos software que les he dicho son un software gratuito, son software gratuitos, no tienen costo. Entonces, Tableau nos permite crear visualizaciones a partir del conjunto de datos, solamente visualizaciones, no permite tanto el análisis, solamente nos va a permitir crear visualizaciones interactivas de lo que son los datos. Entonces, hemos visto y hemos analizado lo que son varias de las etapas, espero que suban bastantes dudas en lo que son las etapas y el ciclo de vida de los datos y quisiera saber cuáles son sus opiniones, qué tipo de dudas se tienen al respecto y no se preocupen, nosotros le vamos a pasar lo que es la bibliografía básica, bibliografía complementaria, además le vamos a pasar esta presentación. Si alguien tiene algún tipo de duda sobre lo que estamos hablando. Vamos a dar paso a presentar las siguientes preguntas. Hola, Luis. Sí, buenas. Hola, Luis, te habla Esther. Bueno, te quiero felicitar por la presentación, me parece muy interesante, pero también quisiera saber, Luis, qué opinión tienes tú o si te parece que también es pertinente que parte de este trabajo que hoy día se está haciendo de una manera más visible por parte de los profesionales de la información, sea también una nueva estrategia de las escuelas de bibliotecología en que se considere una mejor preparación o un cambio en las mallas de las carreras donde se dé un rol más activo a este bibliotecario que analiza datos porque generalmente las mallas que uno ve no está muy a lo mejor no es predominante este tipo de perfiles y hoy día vemos que los bibliotecarios ya no son tradicionalmente lo que eran cinco o diez años atrás entonces hoy día necesitamos otras competencias que creo que para yo por lo menos pienso que se deben dar desde el inicio de nuestra formación profesional y quizás después materializarlo en algunos estudios de posgrado y me gustaría que también pudieras ver tu apreciación sobre este tema si yo encuentro con ustedes sobre todo en que en las escuelas que hemos venido por ejemplo yo vengo de la Universidad de La Habana y realmente siempre se convenció mucho la parte de lo que es teoría mucha parte teórica de que vamos a encontrar de que es la información conceptos mucha parte teórica pero no se convenció mucho ni el uso de nuevas herramientas ni el uso de cómo crear un repositorio ni de lo que debemos hacer o sea darnos esas habilidades realmente son muy relevantes en estos tiempos y realmente me parece súper importante que las escuelas de bibliotecología empiecen a cambiar su manera curricular empiecen a adaptarla a estos tiempos en la que el bibliotecario tiene más que hacer que pensar tiene que hacer las cosas tiene que ayudar a los investigadores tiene que crearles competencias ya sea en programación ya sea en visualización de datos tiene que crearles que son fundamentales para los profesionales de información y sí, sí estoy muy de acuerdo con lo que dice y he encontrado muchas cosas de bibliotecología o sea he visto mayas curriculares y realmente se quedan más en la parte teórica que en la parte práctica nosotros deberíamos complementar esas dos cosas tener una fuerte parte sea teórica pero también deberíamos complementarlo con lo que es la parte práctica así creo que se debería actualizar las mayas curriculares de todas las carreras y sobre todo darle una mayor presencia a lo que es la informática dentro de nuestras mayas curriculares Luis también creería pertinente que dentro de esas mayas curriculares que es lo que sucede o en el caso de Colombia se está enfocando mucho en la parte operativa del bibliotecario entonces la parte administrativa y la parte de solución de práctica como tal de la bibliotecología está quedando relegada porque puede que nos formemos en algo que cuando salgamos al mercado laboral ya necesitar el programa con el cual nos educamos ya ha avanzado mucho más entonces es también cuestión de que esos currículos apunten no solo a la parte operativa sino a la parte administrativa financiera presupuestal porque en cierta medida manejamos todos los aspectos de que es una empresa la biblioteca es una empresa en sí pero que no genera unos recursos visibles es una cuestión pero que va a generar otros recursos y va a impactar no solo a una persona no solo a un usuario no solo a una comunidad sino a la sociedad como tal a la sociedad en un conjunto entonces es un cambio que hay que tener en cuenta no solo en Colombia sino por lo que estoy escuchando a nivel general latinoamericano incluso global sí yo también concuerdo lo que usted me está comentando y también creo que también va de la malla también de las escuelas pero también parte mucho de nosotros como bibliotecarios nosotros tenemos que estar capacitándonos continuamente nosotros tenemos que estar buscando nuevas formas de hacer nuevas formas de crear información tenemos que estar buscando recursos nuevos o sea andir más mucho en parte de bibliotecarios y no quedarnos solamente en lo que son los procesos estrictamente los procesos técnicos de la biblioteca sino ir un poco más allá y empezar a buscar lo que son los investigadores qué necesidades tienen y viendo qué lenguajes de programación se están utilizando que nos permitan ayudar a crear este tipo de herramientas nosotros tenemos que estar capacitándonos constantemente y tenemos que ser nosotros los que empecemos a hacer el cambio nadie va a cambiar por nosotros sí voy a leer algunos comentarios el seminario sí se está grabando y se lo vamos a compartir a todas las personas no se preocupen por eso certificado de asistencia lamentablemente no podemos admitir el certificado de asistencia por lo tanto no lo estamos dando nosotros también puedo decirles que tenemos que fijarnos siempre en lo que son los formatos de archivos que no sean propietarios tenemos que tratar de siempre almacenar nuestra información en formatos de acceso abierto porque los software propietarios nos pueden crear algún tipo de se hacen obsoletos con el paso del tiempo los software abierto no o sea permiten la durabilidad y la accesibilidad de la información durante un tiempo más ahora acá le damos a esta pregunta usted cree que existir un nuevo profesional de datos en las bibliotecas o este rol podría ser un referencista o sea primero el bibliotecario o sea un referencista es un bibliotecario y realmente todos los bibliotecarios deberíamos empezar a desarrollar ese tipo de rol y empezar y empezar a diseñar servicios empezar a diseñar servicios a los investigadores ya sean de formación ya sean de capacitación pero debemos empezar a diseñarles servicios a los bibliotecarios o sea servicios a los investigadores por parte de los bibliotecarios que tengan que ver con el uso de gestión de datos gestión de o sea de planes de datos y este tipo de documentos también por otro lado usted ha pensado en estrategias para profesionales de integración profesionales de la información se integren a empresas entidades u organizaciones como profesionales de datos por ejemplo aquí en Latinoamérica no está muy expandido este perfil pero lo que es Estados Unidos lo que es sobre todo Europa se buscan personas para este perfil se llama así Data Librarian o sea ese perfil no es está creado ya muchas personas están optando por este puesto las empresas lo piden o sea no nos piden las instituciones los centros de investigación es un perfil que actualmente tiene está en boga y muchas personas lo están empezando a desempeñar lo que aquí en Latinoamérica no está muy 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 presente nosotros como profesionales de información nosotros tenemos flujas de información para cualquier empresa le puede servir análisis de datos cualquier empresa necesita analizar sus datos hacer que los datos que se generen sean recopilados eficientemente y que puedan servir para tomar decisiones al final todo esto es que se pueden tomar decisiones correctas ya sea por parte de los investigadores o por parte de las empresas y si podemos hacerlo tanto en las empresas como en las bibliotecas como en los centros de información a diario nosotros interactuamos con mucha información cómo ha evolucionado el rol del profesional de la información y cómo debemos prepararnos para el cambio o sea yo creo que el rol del profesional de la información ha venido cambiando constantemente nosotros venimos al principio de un paradigma que es el paradigma estatista que evolucionó desde los experimentos de cambio por allá por los 50 y empezamos a empezar a introducirnos en lo que son los sistemas la forma de recuperación después evolucionamos a lo que no solo es el sistema sino también el usuario empezamos a tener una visión del paradigma cognitivo de lo que es el profesional de la información y empezamos a ver no solo el servicio al sistema sino la interacción que se genera entre el usuario y el sistema cómo ocurre en ese tipo de procesos y ahora hemos entrado ya en nueva fase que sería lo que sería un paradigma social en que las bibliotecas somos el centro del conocimiento de la sociedad nosotros somos los encargados de producir y de acceder a ese nuevo conocimiento nosotros somos los encargados nosotros como esos profesionales debemos empezar a ver en el entramado social en que estamos y empezar a ser actores en nuestra sociedad y el bibliotecario de datos nos permite o nos ayuda a complementar lo que es nuestro perfil y nos permite generar una nueva serie de acciones nuevas y generar servicios nuevos ya sea para bibliotecarios ya sea para empresarios podemos generar servicios para muchos yo quería hacer un comentario si diga bueno aparte había hecho unas consultas sobre tu opinión sobre blogs etcétera también lo importante que es guardar todo también en archivos tipo de que por cosas de tiempo ya sabemos que son la mejor opción el último punto que se estuvo conversando que es un tema más más de profesión y de un poco alejado el tema de formación yo creo personalmente que el problema el gran problema que atraviesa la bibliotecología en general es que una profesión que tiene dos almas y que esas dos almas definitivamente apuntan hacia dos mundos diferentes o sea hay gente que entra a estudiar esta carrera y quiere trabajar en bibliotecas escolares fomento lector etcétera etcétera y hay gente que está acá en el mundo por un tema científico o un tema de apoyo de datos de información creo que es muy difícil compatibilizar esto dentro de un solo perfil de carrera de estudiantes que entren a a buscar una formación cuando están estas dos almas dentro de lo mismo yo creo que esto se debería solucionar a través de posgrados o diplomados que sean más específicos porque en realidad hay mucha gente que entra a la carrera con una visión pero sale con otra es muy complejo porque es una carrera que era principalmente enfocada en humanidades que con el devenir de los tiempos ha llegado a otro perfil y a otro mundo y sin desmerecer a los otros colegas que también tienen una labor y un aporte en la sociedad pero dentro del mundo de la etología creo que es uno de los graves problemas que enfrentamos sí y realmente tiene mucha razón en lo que está diciendo tal vez en posgrado deberíamos definir como tal nuestra vocación hacia qué área la deberíamos definir eso puede ser ya sea conservación de documentos puede ser en el área científica o diseño de servicios para científicos sería el área de datos podríamos tener la perspectiva más social más en el ámbito de la lectura estudios y promoción de la lectura pero yo le digo o sea el bibliotecario ninguna de esas tres funciones para mí se salen una de la otra o sea los científicos todos nuestra profesión es demasiado abarcadora porque realmente son ciencias de información y realmente hay mucha variedad o sea es bibliotecología es archivística es museología o sea hay una variedad inmensa de de lo que es el área de formación de un bibliotecario pero en mi opinión o sea ninguna ninguna visión se contrapone y realmente yo soy por ejemplo yo soy una persona si me gustan los datos pero también me encanta hacer los proyectos de promoción de la lectura me encanta que o sea que la biblioteca llegue mientras que llegue la biblioteca ya sea por promoción de la lectura ya sea por apoyo a los científicos por la vida que sea me parece que estamos realizando nuestro papel en la sociedad y creo que realmente para mí eso es lo importante y y tal vez en lo que usted dice tal vez las manas curriculares se han adaptado a una bibliotecología tal vez más clásica pero también le comento en Estados Unidos hay una que se llama eScience o biblioteca el library ELIS disculpen se llama ELIS que son la formación pero ya más orientada a este tipo de temas en bibliotecología y es una carrera igual que son ciencias de la información pero más enfocadas a lo que es internet más enfocada a lo que es la búsqueda y recuperación de la información más enfocada a ese tipo de cosas y si tal vez deberíamos tener varias escuelas o varias opciones de formación teníamos que tener más curriculares más diversas en mi opinión debería ser así tenemos acá otra pregunta decimos que en los programas de pregrado de bibliotecología en Latinoamérica existe la ausencia de cursos para la formación estadística inferencial y programación luego recién pensar en la especialización luego recién pensar en la especialización en análisis de datos como en el panorama el perfil curricular para el data librarian en su país primero o sea en este país realmente hay una formación en una escuela de bibliotecología pero me parece que no todas las universidades tienen una carrera que sea para bibliotecología o para ciencias de la información es la realidad aquí en Ecuador no existe tal vez esa amplia formación yo he visto tantos cursos de posgrado que existan acá en Ecuador que nos permite darnos una formación extra y casi no se ofertan por ejemplo aquí en Ecuador no he visto mucha en mi opinión estoy recién llegado llevo prácticamente solamente un año acá y realmente no he visto mucho pero yo les digo búsquenlo en otras áreas estadística inferencial todo eso lo podemos buscar yo por ejemplo he cursado cursos de física de estadística de programación estadística y los he buscado en otras áreas no me he quedado en bibliotecología lo he ido a buscar en áreas de matemáticas áreas de economía e incluso encontré uno en una de física y usé el curso y pasé el curso o sea debemos formarnos no quedarnos acá o sea buscar qué variantes podemos hacer o sea buscar las variantes que podamos utilizar para fortalecer nuestra formación y realmente enriquecerlo con puntos de vista de otras carreras o sea nos hace más rica nuestra formación al final veremos que algunas bases de datos académicas con datos abiertos en línea nos puedes recomendar o sea bases de datos abiertos o sea hay muchas bases de datos yo por ejemplo si se refieren acá a solamente datos o a información yo si quisiera que la persona que hizo la pregunta especificara más porque por ejemplo si estamos buscando datos podemos utilizar MindElectData podemos utilizar Feature o podemos utilizar Triad que también es un buscador de datos de acceso abierto son bastante buenas estas bases de datos que tienen datos abiertos esas tres bases de datos que podemos utilizar ¿hay algún modelo o estándar en la descripción de documentos digitales? tenemos dos tipos de estándar en este caso yo les recomiendo esta Dublin Core que no está muy muy difundido y nos permite una gran variedad de formato podemos utilizar Dublin Core para la descripción como tal de los datos estructurales como tal de los documentos y poder describirlo de una mejor manera y podemos utilizar también el esquema de metadatos de la Data Documentation Initiative que se llama DDI que nos permite dar una descripción de los datos que va un poco más allá y va más a la parte estructural de cada dato o sea nos permite describir cuáles son las variables qué variables tienen los conjuntos de datos cómo se crearon bajo control no se crearon entonces podemos utilizar diferentes esquemas y tipos de metadatos que nosotros consideremos eso en base a la institución realmente acá no desconozco las cosas logs y clocks realmente no sé qué cosa es pero la importancia de guardar en XML para mí es fundamental de empezar a guardar los archivos en software design en lenguajes de programación por ejemplo con un lenguaje etiquetado que nos permite una recuperación futura XML nos permite recuperarlo con el tiempo nos hace más accesible a no ser un software propietario no ser un lenguaje era un estándar abierto entonces sí nos permite que los documentos se puedan incluso recuperar de mucha mejor manera en lo que es internet o sea realmente lo de Locky Clocks se lo debo si se lo puedo contestar por un correo electrónico a la persona que hizo la pregunta parece que vamos a tener que responder ya las preguntas por interno vamos a dar muchas gracias a todos por participar de este webinar y sabrán disculpar los atercados que tuvimos con usuarios que en Chalida siempre buscan hacer esto para hacer que molestaran a todos en todo caso muchas gracias por tu participación muchas gracias Luis y sobre todo al centro de documentación regional Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca que nos ha permitido realizar este webinar sino y más antes también invitarles para futuras charlas webinars que serán impartidos muchas gracias Luis Luis si bueno Luis permita si de la si bueno mi estimado Luis quería agradecerle por sus valiosos conocimientos por su profesionalismo y sobre todo quiero aprovechar aunque algunos compañeros ya salieron colegas pero nuestras debidas disculpas porque realmente esto estaba fuera del alcance nuestro y claro vi algunos comentarios de que esto debe ser muy seguro y serio el programa por supuesto nosotros hemos garantizado sobre todo con su experiencia con su profesionalismo Luis y queremos pedirle mil disculpas a toda la audiencia gracias también Richard por su apoyo y queridos colegas en verdad es un cambio en nuestra vida como bibliotecarios que tenemos que dar somos los gestores de la información realmente hemos tenido que salir de nuestros curules digamos para atender al usuario y hoy en día estamos en esto de la emergencia sanitaria hemos dado un giro total en nuestra vida de que hemos tenido que atender a nuestros usuarios virtualmente y también a investigadores como Luis indicaba de que nosotros como bibliotecarios ya en la universidad de cuenca de alguna manera se está trabajando directamente ya con los investigadores dándoles a validar la información y dándoles de alta entonces realmente ese desafío día a día de tener que estarnos constantemente preparándonos y en esto de la pandemia no ha sido todo malo ¿no? porque nos ha nos ha ayudado incluso para estar en varias capacitaciones quizás antes no teníamos esa oportunidad pero ahora tenemos la oportunidad de tener cada día este webinar que nos ha ayudado para actualizar nuestros conocimientos muchas gracias y les esperamos en una próxima oportunidad también no sé si nos da el tema de Luis para invitarles a ustedes muy comedidamente que participen gracias muchas gracias Estelita en el próximo seminario lo estamos diseñando sobre los servicios especializados de la biblioteca y cómo se integran con los proyectos de investigación tenemos la participación también de un investigador que nos va a dar también la perspectiva del investigador y cómo la biblioteca debería ayudar en su trabajo eso es lo que haríamos para la próxima capacitación de la semana que viene estamos preparándola Luis muchas gracias por toda la información por el espacio que nos brindó por todas las ideas por todos los aportes que nos da creo que el tema que tuvimos con las personas presidenciadas es una oportunidad de mejora no hay que tomarlo como problema sino como una oportunidad de mejora y de aprendizaje para todos entonces muchas gracias por el espacio si muchas gracias a ustedes por participar en la reunión y realmente podemos salir de esas personas indeseadas primera vez que nos ocurra por lo que siempre vamos a tener más seguridad a partir de ahora para el próximo seminario no se preocupen con eso listo muchas gracias entonces Luis queda pendiente de responder las preguntas que quedaron para casi al final del chat y sin más antes hacerles la cordial invitación para el próximo webinar entonces estamos por terminado y muchas gracias una excelente tarde pasen muy bien a tus órdenes muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos buen día gracias gracias Gracias.